Hola, Abilín, querido. ¿Qué haces, Edu, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien. ¿Vos transmitís con barbijo en La Nación, más? No, yo trato de... Cuando arranco el programa me pongo el barbijo y cuando... Tú me saco. Y cuando me estoy por ir me lo pongo. Pero solamente para que la gente tome conciencia de que es lo que hay que hacer. Hay que usar el barbijo, punto. A esta altura... Es lo único que puedo hacer como comunicador. Lo que pasa es que somos maduros y sabemos que si no te ponen el barbijo te contagian. Claro. La hipocresía que veo en los canales es que hay gente que baja del auto todo sin barbijo. Va y se pone el barbijo y hace el programa con barbijo y después cuando sale cagándose de risa se lo saca. Eh, bueno. Pero eso es una hipocresía brutal. Bueno, pero es una bajada de línea acá. Hagan televisión con el barbijo. Yo uso el barbijo donde tengo que usarlo, punto. Nada más. Porque hay que hacer lo que hay que hacer, Gabi. No queda otra. Lo que pasa es que hay comunicadores que si se sacan el barbijo el que le leen los labios se dan cuenta que están mintiendo. Entonces mejor haces eso. Y hay otros que tendrían que hacérselo con antifaz. Porque cobran para hablar. Así que una vergüenza. Una vergüenza, Eduardo, querido. Estoy tan nerviosa. Adiós se vacunó a otro amigo de Liga. ¿Vos le hiciste la palanca para que se vacuné? No, no, yo no. ¿No le conseguiste la vacuna? No, lo debe haber conseguido por edad. No, no, no. No, además es diabético. Por eso. Y además, bueno, pero él tendría que haberse vacunado a la cárcel, pero está afuera. Claro. Es más riesgo. Debería haber vuelto a la cárcel. No volvió nunca más. ¿Vos sabés qué? Es el único país... Salió por el tema del COVID, sabías, ¿no? Claro. Y se lo agarró y se fue a la trinidad, ¿dónde fue? No. No, me parece a Lutamendi. A Lutamendi. A Lutamendi, calísimo, a Lutamendi. Me parece. O sea, de élite, no era el hospital de Merlo. Bueno, el tema es que igual, digo, porque, a ver, el hospital de Merlo es tan bueno como Lutamendi, pero por los médicos, no por el intendente. Por los médicos. Lo que quería decirte es que ese único país que si vos seguís contando esta interpolación que hacemos de cómo nos miran afuera, cuando vos contás que un tipo salió de la cárcel por el COVID y no volvió, se tuvo COVID, se vacunó y no entró nunca más. O sea, el que sale no vuelve. Claro. Es una locura. Vos te escapás de la cárcel y ya no volvés más, ya estás inmunizado. A la cárcel, mirá Vudú, no volvés nunca más. ¿De qué pasó? ¿Me estás prestando atención? ¿Esto está vendido? Sí, sí, estás hablando de Vudú. No, hablé de vos también. No, pero esperá, esperá que me están... ¿Qué pasó? No, nada. Buena noticia o más noticia. No, 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 no. Dale, entonces... No, te voy a dar una así, mirá. ¿Qué haces, Babi, querido? Hay un colegio que se llama Moorland, que está en Panamericana, kilómetro 38, atrás de La Porteña, donde van los hijos de un famoso intendente de Pilar que se llama Chaval. Están dando clases disfrazados de club. ¿Qué tool? ¿Cómo lo autorizan eso? Bueno. ¿Cómo? No entiendo. ¿Están disfrazados de qué? Hacen como que es un club y dan clases. Ah. Y dan clases iguales. Bueno, qué sé yo. Yo, la verdad, estoy feliz si lo hacen. La verdad, mirá lo que te digo. Si dan clases, no hay que criticarlo porque los piden estudiar. Hay que criticar que lo cierran como Varadel. La verdad que es una vergüenza que, por lo menos, tienen la responsabilidad de enseñarle a los chicos. Yo te digo, creo que vamos a un cierre mucho más fuerte que el que tenemos ahora. Yo te digo dónde vamos. Están con muchas ganas. Están con muchas ganas. Recién recibí un informe de alguien que trabaja en el Congreso. Están con muchas ganas de pegar un golpe a la democracia, ellos mismos, de un fascismo, un autoritarismo venezolano. ¿Lo quieren llevar preso a Horacio Rodríguez Larreta? Sí, allá con Macri ya pararon. Están desesperados por pegar un golpe institucional y por hacerse cargo de todo y se terminó. Porque como no saben qué hacer, tienen un tigre agarrado de la cola y lo revolean. Alberto, todas las patoteas le salieron como el culo porque se tuvo que retractar de todo lo que hizo. Y ya se dan cuenta que están perdidos. Mirá, Eduardo, las únicas manos que nos pueden salvar a la República son las del pueblo. O sea, la gente en alerta, ¿no? La gente en alerta. Y votarle en contra cuando hay elecciones. Mirá, para mí es único en la República, yo no recuerdo ni tampoco leí en los libros, ¿no? Una manifestación y un levantamiento solamente por el hecho de que los chicos vayan al colegio. No, no, una locura. Bueno, es que... La gente se ha movilizado por otras cosas, pero porque los chicos no van al colegio. Eso no ocurrió nunca en la historia. Pero ¿sabés de qué habla? De responsabilidad civil. Totalmente, totalmente. Yo no entiendo que los tipos hagan un, por el corralito, hagan un golpe de Estado como en el 2001, pero estaba atrás de esto, estaba dual, de todo lo político. Lo que sí entiendo es que todos nos movilizamos por... Esto habla de futuro. Cuando los padres salen a la calle por la educación del hijo, es porque no quiere que el hijo termine siendo una víctima del Estado. Porque en el 2000... Mirá, ahora me puse a pensar, ¿no? Lo que decís lo del 2001. El 2001 era por el bolsillo. Por el bolsillo, por la plata. ¿Entendés? Era el tema de los bancos. Nada más. Pero ahora salir a la calle a pedir por la educación de los chicos, eso nunca se ha visto. No, es que esto es una marcha moral. Es por el futuro y por los hijos. Hay que leerla. Claro. Es la primera vez que ve un pueblo responsable. Y creo que el presidente no se da cuenta de la magnitud. Del daño que hace. ¿Vos sabés qué? Yo, esta, el cacerolazo es responsable. El cacerolazo por los que vienen, no por los que están. ¿Vos viste el cacerolazo ayer lo que fue? Terrible. Brutal, automático. Porque vos sabés que dimos la noticia en La Nación más del fallo del juez. Y automáticamente la gente salió a los balcones. ¿Vos sabés qué? Un bocinazo y un cacerolazo. Brutal. Yo pasé a la hora del cacerolazo a propósito. Para escuchar, Sanini vive enfrente de Kansas, en Libertador. Ah, mirá vos. Un piso tiene ahí. Ah, no lo sabíamos. Ninguno vive en la provincia, en el conurbano profundo. No vive en La Matanza. No vive en San Isidro. No, no, en Libertador, frente a Kansas, en Palermo. Ah, perdón, acá. Al lado de la casa de Navarro. Pensé que en el Kansas del Libertador, en San Isidro. No, no, en el Kansas de Palermo. Ah, ok, Palermo. En frente del hipódromo. En frente al Tattersall, el lugar más caro de la Argentina. Sí. Bueno, ahí tiene un piso y al lado vi en Navarro, el periodista. Y los vecinos, Eduardo te juro, yo paré el auto. Los vecinos lo puteaban desde los balcones. Había un hombre que se quedaba disfónico. En serio. Y no lo quieren como vecino. Bueno, el cacerolazo que hicieron en la cuadra de Cristina fue monumental. Monumental. Vos sabés que ayer nuestro móvil nos contaba, nuestro mobiliario nos contaba que la vecina de arriba de Cristina, con la cacerola. La vecina de arriba. De arriba. La detesta. La detesta. La detesta. Una cosa impresionante. Por eso mismo te digo, es rara la situación. A ver, dos minutos. ¿Por qué es rara la situación? Porque es la primera vez que nadie los defiende. Sí. Porque creo que hasta los kirchneristas están de acuerdo que los chicos tienen que ir al colegio. Sí. Es desabocarnos los cabezas termos. Pero realmente, el decir que hay que terminar con las clases. Esta vocación para decir, miren que viene más largo, vos lo dijiste. Miren que esto sigue, es largo, va para seis meses, siete meses. Vamos a encerrarlo de nuevo. No, esto va para largo, largo, largo. La gente no se lo banca más. No, la gente no se lo banca ni media hora más. Chao, querido mío. Chao, Edu. Bye. Bye.